Se viene otra vez el video con el surfer ¿Quieres cerrar uno abajo del agua? ¿Un video abajo del agua? Y no se va a ver nada, a ver Vino la ola tremenda ¿Sacaste abajo del agua? Si, a ver la ola cuando viene A ver la ola Ahí viene la ola Vino la ola Estoy filmando Es un muchacho que compra una cámara como esta de acá En el placer Se funciona bien No se Eso No se si se ve Ahí viene la ola Esa Vie en la ola En el placer Calnete El placer Es un placer